Para Gabriel Carabajal se acomodó, le pegó y la clavó, golazo Y cae en el Tulaín Pero nada, podía ser exarquero de Ferro Nada, la escapada es de Sánchez Sotelo, define cruzado Quiroga y el centro, Martín Andritzi Le llega a Barrio Nuevo, centro y palomita goleadora de Puerto Madryn En esta edición de la Copa Argentina Recordemos que Tevez marcó, desertamente la primera vez nacional El tercero fue un poema, una delicia de Fabio Álvarez Indignado, igual es Tulaín con sus defensores Lo dejaron venir, lo dejaron definir Y así entonces Álvarez cerró la cuenta Tayeres también avanza